Hola, ¿qué tal? Y ahora te ayuden. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. En muchas ocasiones trasciende la noticia de que se ha retirado un producto del mercado porque se ha detectado alguna irregularidad en él. Cuando se trata de alimentos suele ser porque contiene un alérgeno que no aparecía en el etiquetado, un aditivo cuyos niveles superan los topes que permite la legislación o una sustancia prohibida por la normativa en la Unión Europea o incluso que esté contaminado con una bacteria como la Salmonella o la Listeria. También puede darse el caso de que un juguete deje de comercializarse porque tiene filos cortantes, una pintura tóxica o pequeñas piezas que puedan desprenderse fácilmente con el consiguiente riesgo para los niños más pequeños. Y es habitual también que se retiren muebles en los que se ha detectado algún defecto de fabricación que puede derivar en alguna rotura o accidentes. Resulta evidente que en estos casos si has comprado el producto tienes derecho a que te devuelvan el dinero, una devolución que debe producirse en el mismo establecimiento donde lo compraste. Si ese establecimiento cerró, en otro de la misma cadena. Y de no existir la cadena será el fabricante el que tendrá que hacerse cargo de esa devolución. Pero, ¿qué ocurre si has sufrido un daño por la irregularidad del producto? De ser así, podrías tener derecho a reclamar una indemnización. Indemnización cuya cuantía dependerá de los daños y perjuicios que hayas sufrido como consecuencia del problema. Evidentemente, el daño que te producirá un producto con lactosa, gluten o frutos secos no declarados será muy distinto si eres intolerante a si eres alérgico. En el primer caso, igual ni siquiera te das cuenta, pero en el segundo, las consecuencias para la salud pueden llegar a ser muy graves, incluso la muerte por un shock anafiláctico. Daños que también pueden ser de muy distintos niveles si se consume un alimento contaminado con una bacteria o si un defecto de fabricación en un armario provoca que se te caiga encima. En estos casos, reclamar tú solo puede provocar que la empresa responsable se desentienda de indemnizarte o te ofrezca una cantidad muy inferior a la que realmente tienes derecho. Para calcular a cuánto debería ascender esa posible indemnización, para presionar con mucha más fuerza a la empresa e incluso para defender tus derechos en los tribunales si es necesario, mejor no reclames solo, hazlo con Facua. Ya sabes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes.